Música Bueno, mi nombre es Luciano Barone, soy el gerente comercial de Family. Nuestra empresa, si bien es una empresa que tiene 6 años, 6 años de visibilidad, es un proyecto que, dentro del grupo, es un grupo con más de 40 años de experiencia. Empezó allá a fines de los 70, con una marca japonesa, muy conocida, y luego pasó a marcas coreanas. Nosotros en 2011 comienza el proyecto de traer marcas chinas, con la empresa que hoy nuestro nombre de fantasía es Family, digamos, y se materializa a fines de 2015. En 2016 se lanza oficialmente la marca Lifan, en vehículos de pasajeros y utilitarios. Y empezamos a recorrer un camino en el cual luego sumamos otras marcas de utilitarios, otras marcas de pasajeros, siempre en autos, pero siempre echando en el ojo a lo que eran las motos Lifan. O sea, nosotros teníamos los vehículos, los autos, y las motos Lifan ya sabíamos que tenían un prestigio, y que eran un excelente producto, y las empezamos a buscar. O sea, finalmente en 2019 cerramos con el broche de oro y logramos la representación de las motos Lifan, y desde ese momento hasta ahora transitamos estos tres años, en donde tuvimos una pandemia de por medio, y limando todas las asperezas de poner una producción local en funcionamiento. No nos olvidemos, si bien nosotros somos importadores, en el medio hay cambios de contexto, y variamos nuestro proyecto hacia la producción local. Y digo producción local, y muchos van a decir que es un ensamblaje local. Pero yo quiero desmitificar la palabra ensamblaje, porque primero que incluye un programa de contenido regional, o sea, las motos vienen incompletas, se les pone contenido regional acá, es decir, productos fabricados en la Argentina, en un programa de integración progresiva, y aparte el ensamblado implica el trabajo de toda una fábrica. Entonces esas fábricas son un montonazo de familias y gente empleada, y la verdad que es algo que nos da mucho orgullo dar trabajo genuino, que aparte es trabajo nacional, es un desarrollo productivo, que no solo implica a la gente que trabaja en la fábrica, propiamente dicho, sino a todos los proveedores y toda la maquinaria que se pone en movimiento cuando hay un producto nuevo. Lo que ha sorprendido a la mayoría de la gente que estuvo probando la moto, que colegas que han estado probando la moto, es lo variado y bien seleccionado del line-up que han presentado. Aparte de que mucha gente conoce lo que es Lifano, y estuvo Che, We, El Pai, y varias personas que están en toda esta comunicación nueva de la moto, a través de los youtubers que sí son muy audaces para preguntar. Sí, 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 pero son personas que han pasado ya bastante tiempo y están tomando una importancia en la comunicación donde llevan las preguntas de sus seguidores. Y la preocupación también pasa un poquito por la postventa. Pocos saben de que lo que es toda la trayectoria que está relacionada con FANDI o con Lifano Mutos Argentina, que tienen de 30 a 40 años de gran experiencia y un gran renombre en lo que es la postventa. Exactamente. Nosotros, la experiencia del grupo de más de 40 años se basa en la postventa. Si no, no podríamos haber tenido más de 40 años. Nuestra filosofía de darle importancia a la postventa tiene que ver con el compromiso que tenemos con el cliente, porque la venta es el principio de ese compromiso. Ese compromiso sigue, y la única manera de mantenerlo y de hacer honor ese compromiso es mediante la postventa y la provisión de repuestos. El grupo, una de las marcas que tiene es Hyundai, que hace más de 30 años, y eso se debe a la postventa. Nosotros hemos copiado y mantenemos la misma filosofía. Tenemos un depósito de repuestos en Benavides, seguí con repuestos para toda nuestra línea de productos, y estamos lanzando hoy, que es 10 de junio, las motos. ¿Podríamos haberlas lanzado antes? Sí, pero necesitábamos ya tener los repuestos en nuestro depósito de repuestos antes de lanzar las motos. Es decir, si hay concesionarios seleccionados, donde tenemos las motos, y esto llegó tras tener los repuestos en nuestro centro de repuestos en Benavides. De hecho, en nuestra página web se pueden comprar repuestos directamente. Eso es algo que implementamos justamente para tratar de dar transparencia y para hacer o no el compromiso que tenemos con nuestros clientes. ¿Cuál es la política comercial? Sé que tenés más o menos unos 20 concesionarios diseminados, pero en mi audiencia muchos son concesionarios y amigos de años, otros conocidos, que se deben de estar preguntando qué tengo que hacer para trabajar la marca, cómo se comunican, es fácil, pero cuál es un poco la política, porque hoy hablar de un crecimiento explosivo es medio imposible por todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Exacto. Logística, transportes, conductores, chips, pandemia, guerra. Bien, nosotros, nuestra idea hoy en día es, tenemos una red en el orden de los 20 concesionarios, todos concesionarios integrales, o sea que tienen post-venta y venta de repuestos. Ahora, la palabra integral tiene otro significado, que nuestros concesionarios, que son exclusivos para nuestros productos, también incorporan motos. El negocio de las motos, todo el desarrollo de lo que es la moto, va a ser progresivo. Hoy ya tenemos 5 o 6 concesionarios. Hablamos de los concesionarios, autos, camiones, de autos, es decir, que ustedes también tienen una línea pesada. Utilitarios y motos también, es lo que se está incorporando. Todo esto responde a la idea de tener soluciones para la movilidad, tanto para el que trabaja con un vehículo más grande, el que quiere salir a pasear con su familia, o el usuario de moto, que constituye un nicho que cada vez tiene más presencia en Argentina, por las circunstancias económicas, y por un montón de cuestiones que quizá no vienen al caso ahora, porque son bien conocidas en el rubro. Para integrar nuestra red, se tienen que poner en contacto con nosotros, y nosotros vamos desarrollando áreas con concesionarios exclusivos para nuestros productos, tanto en motos como en autos. Bueno, otro detalle que siempre se pregunta es sobre la garantía, la cantidad de kilómetros, o tiempo de duración, que eso siempre preocupa, que tengo entendido que es un año, ¿no? Un año de 10.000 kilómetros para las motos, por supuesto que la garantía está respaldada por todo nuestro depósito de repuestos, y por todo nuestro stock de repuestos actual. ¿Se puede saber algo en gama de precios, como van llegando en una franja, digamos, o todavía...? Tenemos motos que parten de los 250.000 pesos hasta el millón, la más cara. Pero en precios siempre me gusta decir algo más. Sí. Nuestros precios están publicados en www.family.com.ar. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre tratamos de ofrecer transparencia con los precios. Hoy tenemos un mercado con una gran distorsión de precios debido a la coyuntura que tenemos, por diversos temas. Nosotros dentro de esta coyuntura, dentro de esta distorsión, tratamos de oficializar la lista de precios mediante nuestra página web para que el usuario tenga el parámetro de cuál es el precio sugerido al público del vehículo. Que, por supuesto, después tiene variaciones por temas de flete, patentamiento y demás. Pero el precio del vehículo ahí va incluido. Esta figura en nuestra página web. Claro, un poco problemático para todos. Aquellos en donde se corta la cadena de valores porque no te autorizaron las importaciones, no te autorizaron los dólares para hacer el compromiso de ustedes entregar las unidades. Pero el tema sobre precios que está pasando en muchas empresas. Sí, sí, sí. En la actualidad. Nosotros nos hemos adaptado a operar con el contexto que nos toca. Nos hemos adaptado a la provisión de importaciones que tenemos autorizadas. Tenemos un plan, por supuesto. Sabemos exactamente cuánto podemos traer, cómo se distribuye y cuánto queremos crecer. Y el hecho de haber generado un proyecto de producción nacional hace que en la parte de importaciones, si bien todas las terminales tienen productos importados, en nuestro caso los traemos bajo un régimen que se llama ICD, que significa incompleto y desarmado. Por eso hablo de ensamblado, lo importante que es generar trabajo mediante el ensamblado y sobre la previsión de piezas regionales fabricadas en Argentina. Es decir, que sería integración aparte. Exactamente. Integración regional. Bueno, para cerrar, nueve modelos son en total... Hoy hemos presentado nueve modelos, seis de los cuales ya están en los concesionarios. Hay otros tres que están en camino de producción y llegando a Argentina. Eso se enfocaba la pregunta. Esos seis ya tienen fluidez, tienen una posibilidad de continuidad, están trabajando con un presupuesto anticipado que tienen que hacer los clientes para comprar, con una programación. Trabajamos con stock de vehículos en los concesionarios. El lanzamiento el día de hoy tiene varios motivos esta fecha. Es invierno. Los que hemos andado en motos sabemos que es la parte dura del año. Pero tiene mucho que ver con el hecho de tener todos los repuestos en el centro de repuestos que se podría haber lanzado antes. Y tiene que ver con tener vehículos en los concesionarios. Hoy ya nuestra... La primera parte de la red de concesionarios porque estamos haciendo desarrollo progresivo, preferimos, en vez de tratar de explotar en volumen, preferimos dar pasos pequeños y firmes. Dentro de ese plan de pequeños pasos y firmes ya tenemos, creo que son cinco o seis concesionarios activos con stock de motocicletas para que el público pueda ir, pueda verlas, pueda tocarlas y pueda volverse cliente a la mano. Bueno, Luciano, de mi parte el agradecimiento. Te dejo para una próxima vez cuando estén un poco más asentados cómo va a ser el crecimiento en los concesionarios de motos que van a querer trabajar los autos y los utilitarios. Sí, con todo gusto. Seguramente. Pero bueno, será para otro momento porque esta Argentina es tan variable y tan constante que es muy buena la presentación, un lugar excelente como Saraguac y aparte, bueno, muy profesional todo lo que han realizado y la presencia de Gustavo Moreac que es un lujo en la explicación de todos los detalles. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto los esperamos en todos nuestros concesionarios para que puedan tener un primer acercamiento a los productos. Bueno, señores, Luciano Barone es el director comercial de Family Argentina para la marca Alifam una nueva marca, como siempre digo, ¿no? En los 80 los japoneses salieron a conquistar el mundo en los 90 los coreanos y a partir del 2010-2014 los chinos han querido que se los reconozca por la calidad de su producto. Me encanta esa marca. Lindo desafío. Gracias. Muchas gracias.